Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Velázquez, soy psicóloga clínica y actualmente me encuentro trabajando en un hospital en las tardes y en las mañanas en el ámbito educativo. Soy Guayaquil, Ecuador. Para mi trabajo final de especialidad de trastornos de la conducta alimentaria desde el psicoanálisis, he utilizado la serie Fiscal para hacer el análisis del caso Sheila, el personaje que podemos ver en ese diapositivo, que es uno de los personajes principales de la serie. Bien, la serie Fiscal se encuentra en Apple TV+, fue estrenada en el 2021 y el personaje principal, como dije anteriormente, es Sheila, que padece uno de los trastornos de la conducta alimentaria, específicamente la bulimia. Ahora bien, primero es necesario un poco introducir, digamos, al personaje del cual vamos a hacer el análisis. Para posteriormente explicar qué es la bulimia y luego relacionar la bulimia, digamos, con el personaje y con la teoría del psicoanálisis y de todos los autores que hemos visto alrededor de la especialidad. La serie, como dije, su nombre es Fiscal. Sheila es una ama de casa que vive con su esposo y su hija pequeña, Maya, en San Diego, California. Ella padece de bulimia. Bueno, algo bastante importante que me gustaría destacar sobre los trastornos de la conducta alimentaria es que la bulimia y los trastornos de la conducta alimentaria, pero específicamente este que les voy a hablar, es un trastorno bastante silencioso. También lo podemos ver alrededor de la serie, ya que en ese trastorno específicamente ella lo hace a escondidas, ¿no? Y con todo un ritual. Ahora bien, esta serie es basada en los años 80, en donde, digamos, un poco la estructura familiar se basa en torno al esposo, como el proveedor, y bueno, la esposa como la ama de casa, la que cuida, digamos, de los hijos y con ciertas características también. El esposo de ella, digamos, era un profesor de política, de political history, era un hombre que se lo podría escribir como machista y manipulador, ya que, de cierta forma, él siempre le pedía cosas que quizás hacían faltar el respeto a Sheila o que siempre haga, digamos, lo que él pida, o sea, había la forma como manipularla para que ella haga lo que él quería. Por eso podemos catalogarlo como machista y manipulador. Y por otro lado, podemos catalogarlo de esa forma, porque él, digamos, estaba muy pendiente del trabajo y estaba menos preocupado por la familia. Sheila era la que se encargaba de, digamos, de todo de la casa, de mantener esta aparente armonía cuando es algo, digamos, de dos, justamente porque son una pareja, ¿no? Pero ella, digamos, callaba todo lo que sentía. De hecho, en la serie se ve cuando ella siempre se mantiene una sonrisa, cuando, digamos, el esposo le está pidiendo estas cosas, pero realmente, digamos, estaba como en la serie se le estaba un interior que decía que estaba cansada, que realmente no quería hacer ciertas cosas que le pedía, pero siempre se mantenía como una sonrisa para aparentar, digamos, ser la pareja perfecta o mantener la pareja perfecta, ¿no? Ella que vivía, digamos, dentro de un vecindario que siempre, digamos, estaba los matrimonios siempre limpios, siempre sonrientes, a pesar de cualquier dificultad. Y, de cierta forma, ella, como decía, ella callaba todo lo que sentía por medio de los rechazos, unas mujeres siendo profesor que él traía a su casa y ella, sonriente, le decía a uno de sus alumnos, bueno, ¿qué te sirvo? ¿qué te doy? Cuando realmente ella se sentía muy frustrada y estaba en desacuerdo, era como, yo quiero que se vaya, no sé cómo hacer para que se vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sale en la serie, ¿no? Los gritos cuando, digamos, el esposo se lanza luego como candidato a la Asamblea de California, que estaba muy frustrado y tenía ciertas conductas, digamos, con Sheila, ¿no? El exigir tanto... Ahora bien, ahora que, digamos, un poco expliqué sobre el personaje, más o menos, cómo se centra en la serie, voy a explicar qué es la bulimia. La bulimia es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por comer de forma excesiva, digamos, y que los sujetos que padecen de bulimia se provocan un atracón, ¿no? Que puede ser de un periodo mínimo o máximo de tiempo donde un sujeto consume muchos alimentos altos en carbohidratos o en azúcares. Hay veces que, y lo digo, digamos, desde mi práctica clínica, hay veces que esos atracones se producen por ciertos alimentos específicos como, digamos, como otros cualquiera, ¿no? Por otro lado, también, el provocarse un atracón, luego estos sujetos, digamos, inducen el vómito, ¿no? Y posteriormente también hay una restricción, hay una compensación con ejercicio, con algunos excesivos. Ahora, desde el ámbito psicoanalítico, digamos, se puede catalogar como la bulimia, como esta falla en la fase oral, que es una de las primeras fases, ¿no? De la oralidad, todo el tema que tiene que ver con la boca. Y también, digamos, a partir de todos esos autores que hemos visto alrededor de la especialidad, se puede decir que la bulimia es una anorexia fallida, ¿no? Porque, digamos, la anorexia, digamos, goza de comer la nada, mientras que la anorexia goza de comer la nada. Y, digamos, la bulímica, de cierta forma, goza también un poco de comerse, de devorarse, de llenarse, y luego vaciarse, ¿no? Quedarse también con el tomado vacío, un poco de la nada. Pero, digamos, sí necesita un poco llenarse primero para luego vaciarse. Esa es como un poco la diferencia y por eso se la cataloa como la anorexia fallida. A su vez, es necesario un poco explicar, digamos, desde el psicoanálisis, desde los circuitos de la compulsión, cómo esto, digamos, funciona, ¿no? Hay una necesidad general que es la comida, ¿no? El comer. Todo sujeto necesita comer para, digamos, para sobrevivir, ¿no? Pero lo que sucede con esos sujetos, ¿no? Es que hay una función que quieres hacer de fecha, es comer para, digamos, tener energía, para hacer nuestras funciones diariamente, ¿no? Pero en esos sujetos, como decía, hay la comida, en este caso, que es ese fantasma, que sería como ese término psicoanalítico, que explica justamente, no, ¿qué queremos comer? Vamos a ver, ¿qué queremos comer? Pizza, no sé, unos tacos, un arroz con verduras, etcétera. Pero en esos sujetos, digamos, ese fantasma de que es lo que quiero comer indica un poco al devorarme, el devorarme toda esta comida para llenar, para llenarme y luego vaciarme. Por eso hablamos que desde la bulimia hay este placer desmedido, voy a comerme una pizza entera hasta, digamos, devorármela y llenarme y sentirme llena y luego vaciarme. Por eso hablamos de este placer desmedido. Ahora bien, Lacan, digamos, cataloga esto de este llenado y vaciado, por así decirlo, como un goce, ¿no? A manera consciente se encuentra justamente la culpa del sujeto, no le gusta este placer también en el ámbito intestinal, ¿no? Por, digamos, llenarme hasta casi no poder respirar y a nivel inconsciente, digamos, hay un placer, hay un placer que hace que esto se va como un círculo vicioso, ¿no? El atracón y luego el vomito, el llenado y el vaciado, ¿no? A su vez es importante mencionar que hay una incidencia del capitalismo, del consumismo en las personas de la conducta alimentaria, ya que la sociedad pide, de cierta forma, un cuerpo delgado, pero, digamos, siempre está exigiendo de cualquier forma consumir una comida sin límite. Siempre vemos todos estos flashcards o todos estos boletines que de cierta forma nos indican que hay nueva comida, de que hay ciertos combos en donde, digamos, mientras más pides, más tienes, bueno, diversas cosas. Y es por esto que de cierta forma puedo interpretar un poco que esta sociedad hay un superiobras también desde las medidas, y por eso quizás vemos los retornos de la conducta alimentaria hoy en día mucho más presentes. A su vez, la comida es algo social, lo cual va a estar relacionado con la relación con el otro, y creemos que en esos sujetos es muy característico esta desmedida. O el doy mucho o el doy poco, o el doy demasiado al otro o no doy nada y más aparte, podemos ver ese tipo de cosas, ¿no? Y vemos también que en esos sujetos tienen un ritual, tanto es así que en la serie en el físico o en uno de los primeros episodios vemos como Sheila, digamos, luego de dejar a su hija y de ir, porque tenía todo un ritual, nos dejaba a la hija en el colegio, iba a sacar plata en el banco, luego iba a un tipo de fast food delivery y compraba tres hamburguesas, tres papas grandes y un milkshake, ¿no? Y cuando llegaba al hotel en donde se iba, digamos, a la dracón y posteriormente, justamente, a inducirse el vómito, ella las ordenaba en la mesa de las tres, digamos, bien rectas con las papas y todo y era una por una, pero las forman como era, como era, devorando esto y luego, después, digamos, de inducirse el vómito, como yo lo puedo interpretar como una forma que ella se limpiaba, se bañaba y decía, bueno, esta va a ser la última vez, ¿no? Entonces, por eso hablaba que era como este círculo vicioso, ¿no? Y ella decía, al decir, esta última vez, ella se notaba en su cara y de cierta forma le decía que se sentía culpable, ¿no? Entonces, hay un ritual que es un círculo vicioso que lo podemos ver en Shilla, ¿no? Hay una culpa pero sin poder pararlo, ¿no? Es por esto que, digamos, a nivel de la terapia es necesario buscar dónde se sitúa el alimento y qué significa esto para el sujeto, ¿no? ¿Qué función viene a ser, digamos, el alimento que funciona viene a ser un poco la bulimia, la anorexia, o en este caso la bulimia, pero cualquier razón de la conducta alimentaria, ¿no? Puede funcionar como un antidepresivo, es decir, ¿cómo, cómo, cómo me lleno y luego, digamos, lo expulso porque estoy queriendo tapar una falta, un vacío, una pérdida, una persona, un duelo no resuelto y no lo puedo expresar, entonces me lleno de eso, quizás me lleno o llenarme, digamos, de algún recuerdo que me traiga esa comida, y lo voy a expulsar, ¿no? Lo que quería decir un poco. O como también una forma de hablar o de sacar las palabras que es más del lado del chicle, ¿no? El me trago todo esto, pero luego con la comida lo puedo expulsar, puedo decir eso que quería decir. Y por eso que, digamos, un poco en terapia lo que se intenta hacer es llevar al alimento a otro lugar, ¿no? Ya que no está simbolizado. A su vez, bueno, ahora vamos a hablar justamente cómo se relaciona la bulimia con el caso Sheila, un poco en interpretación, ¿no? Como decía, que Sheila es esta más de casa que complace siempre a su esposo en todo, ella no siempre está de acuerdo en todas esas cosas que este, digamos, que su compañero le comenta y sale justamente en varias escenas, de hecho, todas las escenas de physical, que ella dice, no estoy cansada de esta situación, estoy cansada de mi esposo, ¿cómo me exige eso? Estoy cansada de ir a esas reuniones y aparentar a lo que no soy. Son todas esas cosas internas, pero que ella siempre es como Sheila a hacer cosas y ella siempre sorriendo, sí, está bien, como lo vamos a resolver pero cuando ella realmente se encuentra muy frustrada. Y es por eso que tiene este ritual de cada mañana luego de dejar a su hija May en la escuela, como mencionaba, va, saca plata, va al hotel en donde, digamos, se va a provocar el atracón que siempre es con tres hamburguesas grandes, con las tres papas grandes de Mishay y luego, digamos, se produce el atracón y siempre dice esta frase como this is the last time, esta es la última vez y a su vez, ella todas las mañanas dice stay clean, stay hungry, good girl, como mantente limpia, mantente hambrienta, buena chica, ¿no? Y siempre debemos en ella comer lo mínimo y esos pensamientos hacia otros cuerpos donde no, como, sí, yo no puedo comer porque me voy a parecer a otra persona. Y, bueno, digamos, ¿qué es lo que yo puedo interpretar con eso aquí? Es que la bulimia viene realmente a ser síntoma, digamos, en Sheila, es decir, por todo lo que ella no decía con las palabras, digamos, lo podía, digamos, sacar, digamos, con la comida, con la bulimia, ¿no? Se tragaba, así como se tragaba esas palabras que no quería decir, se tragaba esto, digamos, que hasta llenarse, asociarse, de una forma, digamos, desmedida, para lo expulsar. Entonces, la forma de expulsar en la bulimia para ella era poder un poco poner en palabras todas estas frustraciones, todas estas palabras que no podía decirle al esposo, ¿no? Y al no decírselo, ¿no? Con tal de parecer esta familia perfecta, esta familia ideal, esta familia de no causar un conflicto. Pero ocurre un importante acontecimiento que viene, digamos, un poco a cambiar este trastorno en la conducta alimentaria para Sheila, ¿no? Su esposo pierde su puesto como profesor y se lanza como candidato para la Asamblea de California. Es ahí en donde él le pide, digamos, que necesita personas que le ayuden a grabarse para su campaña y conoce a esos dos personajes que podemos ver en el lado de a un izquierdo que es esta profesora de aeróbicos con su novio. Su novio es un productor aparentemente de ciertos videos. Entonces, bueno, ella le dice que necesita ayuda para grabar el video para el esposo y a su vez, justamente, por coincidencia, cierra su clase de pilates y va a hacer una prueba de aeróbicos. Bueno, entonces, ella va a hacer esta prueba de aeróbicos y entra en este mundo de aeróbicos y cuando ella entra en esto, ya que no tenía, digamos, de cierta forma su clase de pilates donde, digamos, se mantenía en forma, ¿no? Ella dice, esto me hace sentir poderoso y podemos ver en la imagen central cómo es esta expresión de ella cuando hace aeróbicos. Y, bueno, posteriormente, ella, digamos, se certifica, se le diría de amar hoy en día como profesora de aeróbicos, empieza a sacar sus cintas y es ahí justamente y solamente ahí que es lo que yo digo a los aeróbicos como ese sintoma, eso que, digamos, un poco ayuda a tramitar todo este trastorno de conducta alimentaria en donde ella empieza a poner en palabras, digamos, todo esto que sentía con el esposo. Cuando ella ya empieza a ganar su dinero y con los aeróbicos ella empieza a poder poner en palabras en la segunda temporada que se acaba de estrenar hace poco, ella le dice, bueno, a la esposa de Dani y dice, como que no, como no quiero esto, no quiero lo otro y, digamos, y por más de que ella de cierta forma se encuentra igual bastante obsesionada o bastante atenta en torno a su figura, ya en la segunda temporada se puede ver que ella disminuye, digamos, el tema del insulio salud. Es decir, sí, es verdad que se cuida, pero la mayoría conviene ser como ese síntoma a bajar justamente el tema del vómito inducido, ¿no? Es por eso que de cierta forma también puedo interpretar que la bulimia, digamos, era esto que ella podía, entre comillas, controlar, o sea, no podía controlar todo el tema de su esposo o de su familia, pero sí podía controlar, digamos, la forma como se veía, ¿no? Y por eso, digamos, se presenta también ese trastorno. Y, como digo, el síntoma viene a ser justamente cambiar un poco esta forma, de cómo se veía con la comida o la forma como de un progreso por estos aeróbicos, ¿no? Entonces, justamente, el poder, el que estos aeróbicos le han dado ese empoderamiento a ella, ese recurso en donde ella se sentía poderosa, se sentía que ella, digamos, hacía una función que era escuchada, que la gente gustaba de esos aeróbicos y que la gente de cierta forma podía verse bien la empoderada y es ahí donde ella puede, digamos, empezar a poner en palabras y empezar a decir no es posible bajar justamente estos atracones y un poco a regularizar esta idea, ¿no? Entonces, esa sería mi presentación y mi interpretación acerca del caso Sheila con la bulimia y desde el jornal, muchísimas gracias.